Catedral Nueva de Victoria, es la catedral, como estáis viendo, aunque tiene un estilo neogótico, pero no es original. Esto es una reproducción del gótico que se hace en el siglo XX. Esta catedral es moderna, aunque tiene el estilo imitando a los góticos ya del siglo III o siglo XIV, ¿verdad? Entonces la particularidad que tiene esta catedral es que se ha hecho en el siglo XX.